¡Suscríbete! 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 Son las 3 y media de la tarde y es un desfile que dura hasta las 8 de la noche. Veo mucho más notas que el año pasado. Lo que no te puedo decir ahora es cuándo, a medida que vaya desarrollándose el desfile, recuerdo informe actualizado. El año pasado vinieron casi 4.000. Este año estamos esperando que vengan por alrededor de 6.000. Vamos a ver si es un desfile. Con éxito se ha desarrollado el desfile. Hasta ahora, perfecto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.